¿Qué tiene que hacer el domingo? No lo puedo creer, dice el domingo. La gente se dio cuenta que el domingo tenemos que ir a votar hoy ya, tenemos que ir a votar el domingo. Y entonces, por eso, volvemos, un cambio ya clave de arranque es que volvemos a la boleta papel. Ya no es la boleta única como elegimos en gobernadores. Sí, sí, sí. Volvemos a la boleta papel. ¿Cómo es el voto que nosotros desde Hacemos por Córdoba del equipo de Schiarity le estamos pidiendo a la gente? Le pedimos que haga un voto, que construya un voto por el país y un voto por Córdoba. Que lo construya. ¿Y cómo se construye ese voto? Se construye eligiendo la boleta donde está la foto de los candidatos a presidente de su preferencia. Él va a ver, el votante, el vecino, va a ver los distintos candidatos a presidente. Toma esa boleta, la dobla a la mitad y la corta. ¿Sí? Y se queda en su mano con el cuerpo, con el tramo, en donde ve la foto del candidato a presidente. ¿Sí? Y a esa, entonces, él ahí ya ha decidido, en ese tramo del voto, por el presidente que quiere para la... Claro, ahí se eligió la fórmula presidencial. Exactamente. Ahí está. Y que le agregue que va a estar el cuerpo solo, ¿no es cierto? El pedazo de voto solo, el voto solo nuestro que Hacemos por Córdoba, de diputados. Entonces, con los dos tramos de voto, con el que cortó a la mitad y se queda con el pedazo que está en la foto del candidato a presidente, que es la fórmula presidencial, y agrega el voto de Hacemos por Córdoba, de esa manera el vecino ha construido un voto por el país que quiere tener, por el modelo del país que quiere tener, y pone los diputados de Juan Estiáreti, que son los diputados que, en realidad, van a defender Córdoba sin ningún tipo de obediencia de vida nacional. Vamos a arrancar con los candidatos que nosotros proponemos de Hacemos por Córdoba, naturalmente, son Carlos Gutiérrez, nuestro candidato a número uno diputado nacional. Carlos Gutiérrez, un hombre de Río Cuarto, es el presidente del bloque de la legislatura actualmente nuestro, un hombre de confianza de Estiáreti y un hombre que nosotros nos conocimos mucho también cuando fue nuestro ministro de Agricultura, allá en los años 2011-2015, de la gestión de Juan Estiáreti. Después lo acompaña Claudia Martínez, una gran dirigente de la capital, presidenta de Justicia Línea del Capital, una mujer que viene haciendo un trabajo fantástico en todo lo que es los programas de desarrollo, de promoción, todo lo que tiene que ver con la mujer, la contención, el apoyo, el trabajo. Realmente, muy buena dirigente. Lo sigo Oscar González, que es nuestro presidente provisorio de la legislatura, un dirigente legislador detrás de la sierra, con una vasta experiencia. Fue ministro de gobierno, fue ministro de salud de la provincia, en las distintas gestiones de José Manuel de la Sotra, como la de Juan Estiáreti. Después tenemos a la Carito Basualdo. La Carito Basualdo, ella es una mujer de despeñadeos, una dirigente de allí, que trabaja en el gobierno de Córdoba, la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, con una tarea brillante, fantástica, trabajando con todas las salas cunas, con todos los programas de promoción y empleo de la mujer. Una chica brillante, joven, fantástica. Facundo Torre, Intendente de Artagracia. Toda gente del interior de Córdoba, que te digo más, en los primeros lugares la única capital de Córdoba es Claudio Bardínez, la número 2, los restos son todos del interior. Y son los hombres de Juan Estiáreti. ¿Ponga un 30 mate? Ahí está, el mate que viene con yerba compuesta de sabor limón. ¿Estuvieron acá dando la conferencia? ¿Ah, sí? ¿La otra semana que estuvieron? Sí, ¿te acordás el dicho que estuvieron acá dando la conferencia? Exactamente. ¿Cómo que sí? Preguntándome si estuviste vos también ahí. No, no, pero por eso mismo te digo. ¿Te terminé retando? No, no, pero sí, te digo que sí, que es esa, que es esa. Que estuvieron en la conferencia de prensa días atrás. ¿Y tuvimos? Sí, 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 comentando también. Y tuvimos comentando y realmente estás riquísima. Sí, sí, sí. Ay, qué gracioso. No, pero está muy bueno. Te cuento algo. ¿Qué? La gente, el domingo. No, pero está muy bueno.